Que bonitos ojos tienen, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear Mala que niña salverosa Besar tus labios quisiera, ay Dios Besar tus labios quisiera, malagueña salverosa Y decirte mi hermosa Eres linda y hechicera, ay Dios Eres linda y hechicera, malagueña salverosa Como el candor de una rosa Y decirte mi hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por eso me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Ay Dios Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Ay Dios Eres linda y hechicera Malagueña salerosa Como el candor De una rosa Echa 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 Y Y Y Y Gracias.